Se piores yo soy de unión, roja y blanca es mi pasión La banda que nadie pudo correr, yo no sé que manda el Santa Fe Vengo a alentarte con mi piel, vengo a entregarte el corazón Yo siento la alegría que me das, cada día yo te quiero más Para poder dar la huella, respiras la camiseta Y tu gente grita fuerte, al unión Se prefiere a todas partes, a tu lado voy a ir Aunque vos ganes o piernas o infeliz Señores yo soy de unión, roja y blanca es mi pasión La banda que nadie pudo correr, yo no sé que manda el Santa Fe Vengo a alentarte con mi piel, vengo a entregarte el corazón Yo siento la alegría que me das, cada día yo te quiero más Para poder dar la huella, respiras la camiseta Y tu gente grita fuerte, al unión Siempre fiel a todas partes, a tu lado voy a ir Aunque vos ganes o piernas o infeliz Para poder dar la huella, respiras la camiseta Y tu gente grita fuerte, al unión Para poder dar la huella, respiras la camiseta Siempre fiel a todas partes, a tu lado voy a ir Aunque vos ganes o piernas o infeliz Soltar, ten que mi pasión Soltar, ten que mi pasión Y a mi nada, me lo hay Y en mi más cariño Y en mi vida Soltar, ten que mi pasión Se lleva en el corazón Rasa, por favor, no existe No me importa si ganás No me importa si perdés de la cabeza Yo te vengo a ver Porque esta banda está descontrolada A donde vayas Te voy a seguir De la avenida Yo soy A ver, pulón A ver, cuando ven Soltar, ten que mi pasión Soltar, ten que mi pasión Se lleva en el corazón Rasa, por favor, no existe No me importa si ganás No me importa si perdés de la cabeza Yo te vengo a ver Porque esta banda está descontrolada A donde vayas Te voy a seguir De la avenida Yo soy A ver, pulón A ver, cuando ven Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo No te vayas, te voy a seguir, de la ventina yo soy, a ver con él, a ver con él. No te vayas, te voy a seguir, de la ventina yo soy, a ver con él. No te vayas, te voy a seguir. No te vayas, te voy a seguir. No te vayas, ponga más huevo que vamos a dar la vuelta, que ni la chuta ni el tuco ni el pan no nos puede parar. No te vayas, te voy a seguir, de la ventina yo soy, a ver con él. No te vayas, te voy a seguir, de la ventina yo soy, a ver con él. No te vayas, te voy a seguir. No te vayas, te voy a seguir, de la ventina yo soy, a ver con él. No te vayas, te voy a seguir, de la ventina yo soy. No te vayas, te voy a seguir, de la ventina yo soy. No te vayas, te voy a seguir, de la ventina yo soy. No te vayas, te voy a seguir. 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 Es una locura, es una pasión Es inexplicable, pierdo la razón Yo a la roja y blanca, la llevo al corazón Yo de penejo, te vengo a alentar Te sigo a todas partes, te sigo a donde vas Este es todo bien, este es todo mal ¡Vamos, ponga huevos, vamos a ganar! Es una locura, es una pasión Es inexplicable, pierdo la razón La roja y blanca, la llevo en el corazón La unión, yo de penejo, te vengo a alentar Te sigo a todas partes, te sigo a donde vas Este es todo bien, este es todo mal La unión Vamos, ponga huevos, vamos a ganar 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 Yo te sigo, yo te quiero Siempre voy a todos lados Siempre voy descontrolando Vamos, vamos, vamos los tateques Dale, 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 unión 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 Tateque, vamos, tateque Tateque, vamos, tateque Tateque, vamos, tateque Tateque, vamos, tateque Vamos, vamos, tateque Vamos, vamos, vamos a ganar Vamos, vamos, tateque Vamos, vamos, vamos a ganar Esta es la banda del Tate, quiere que juegues en primera Esta es tu banda unión, quiere, quiere verte campeón Tate que, vamos, tate que Vamos, vamos a ganar Vamos, vamos, tate que Vamos, vamos a ganar Dale, 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 unión Tate que, vamos, tate que Tate que, vamos, tate que Vamos, tate que Vamos, tate que Siempre te vengo a ver, póngame a huevo, no vamos de la vez. Ya es la primera, juntos vamos a volver, para que sea una fiesta Santa Fe. Porque unión vos sos toda la alegría, cante vos sos el rock and roll. Sabes por vos, daría toda mi vida, hasta mis glóbulos son rocos y blancos. Vamos a tener que, siempre te vengo a ver, póngame a huevo, no vamos de la vez. Vamos a tener que, siempre te vengo a ver, póngame a huevo, no vamos de la vez. Vamos, 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 vamos de la vez. Vamos, vamos, vamos de la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 me levanto, me quedo despierto si quiero viajar, y cuando subo al micro siento que mi alma se acomoda en su lugar, los cantos, los gritos, la alegría, con cada kilómetro aprecio y cuando voy llegando a destino, un calor muy grande, me hace estallar vamos, vamos, vamos Tatengue, venimos de lejos, queremos ganar vamos, vamos, vamos Tatengue, esta banda loca hoy te vino a alentar y donde juega Unión de Santa Fe, ahí estaré si juega en Cucuy, si juega en Cucumán, si juega en Mendoza, como Boca Picar viajando rojo y blanco yo podré cantar mi canción en el micro viajando rojo y blanco yo podré cantar mi canción en el micro La ruta se llenó de patrullas para el colectivo, la policía busca un chuta me toca los bolsillos, no me encuentran nada, apenas un lixo nos quieren sacar lo que nos queda de vino, no quieren que viajemos así porque nos quieren detener y que lleguemos tarde, no quieren que viajemos así cuando seguimos rumbo fumamos, reímos porque la chuta nos busca bien teníamos un par de vinos escondidos y por supuesto él también vamos, vamos, vamos Tatengue, venimos de fiesta, es justo perder vamos, vamos, vamos Tatengue, nos agrava mucho volvernos a ver y donde juega unión de Santa Fe, ahí estaré si juega en Cucu y si juega en Cucumán si juega en Pendoza, en Córdoba va a picar viajando rojo y blanco yo podré cantar mi canción en el micro y donde juega unión de Cucumán y donde juega unión de Santa Fe, ahí estaré si juega en Bolivia, si juega en Paraguay si juega en el Chaco o en el Uruguay viajando rojo y blanco yo podré cantar mi canción en el micro viajando rojo y blanco yo podré cantar mi canción en el micro pero si juega en China no podré cantar mi canción en el micro viajando rojo y blanco yo podré cantar mi canción en el micro 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 Yo soy Tate en mi porque el mundo me hizo así Porque a nadie yo le he dado tanto amor Porque el Tate es la razón de mi existir Yo soy Tate en mi porque siempre mi pasión Fue brindarte mi cariño solo a ti Y alentarte con todo mi corazón Yo quisiera ver como otra vez Das la vuelta en el quince de abril Y quisiera dar lo que hay en mi Todo a cambio de esta ilusión Y cantar y reír y gritar dale unión Y cantar y reír y gritar dale unión Yo soy Tate en mi porque el mundo me hizo así Porque a nadie yo le he dado tanto amor Porque el Tate es la razón de mi existir Yo quisiera ver como otra vez Das la vuelta en el quince de abril Y quisiera dar lo que hay en mi Todo a cambio de esta ilusión Y cantar y reír y gritar dale unión Y cantar y reír y gritar dale unión Dale unión Dale unión Dale unión Y cantar y reír y gritar dale unión Yo te quiero Yo te quiero Y no me importa lo que digan Los putos del sabané El periodismo y la policía Échate donde vayas Estas pinchadas de aquel planeta Vamos unión Vamos a ganar Que es La bomba está de fiesta Vamos unión No le pases a tu hinchada La que te sigue En las buenas y en las malas Vamos unión Que tenemos que ganar Y todos juntos La vuelta vamos a ganar La vuelta vamos a ganar Yo te quiero Vamos unión Y todos juntos No le pases a tu hinchada La que te sigue En las buenas y en las malas Vamos unión Que tenemos que ganar Y todos juntos la vuelta va a volar ¿Cómo no voy a alentar si ser de unión es alegría? ¿Cómo no voy a alentar si el sentimiento nunca se termina? Llega el domingo junto a los trapas, yo dejo todo por venir a verte Esta es tu hinchada, esta es tu gente, un sentimiento que es hasta la muerte En Santa Fe hay una banda, siempre está descontrolada No siga unión, ¿a dónde va? De la cabeza no le pueden parar Vamos Tatengue, ponga más huevos, este año tenés que salir primero Mira tu gente, cuánta locura, de la cabeza llena la tribuna Vamos Tatengue, ponga más huevos, este año tenés que salir primero Mira tu gente, cuánta locura, de la cabeza llena la tribuna Mira tu gente, cuánta locura, de la cabeza llena la tribuna Mira tu gente, cuánta locura, de la cabeza llena la tribuna Mira tu gente, cuánta locura, de la cabeza llena la tribuna Es un sentimiento Puro vas a correr ¡Uno pasa a correr! ¡Uno pasa a correr!